Bienvenidos a Corto Noticias, aquí hablaremos de lo más nuevo en tus series, películas, anime y demás, sin más, comencemos. Capitana Marvel servirá también como historia de orígenes de Nick Fur. El productor ha asegurado que, al mismo tiempo que conocemos a la super heroína, veremos la juventud del conocido personaje. Parece que la historia de Capitana Marvel no va a ser la única que exploraremos en la cinta en solitario de la super heroína. El personaje interpretado por Brie Larson estará acompañado por Nick Fur y ahí, según ha declarado el productor Jonathan Schwartz en una entrevista con Comic Book, la cinta también sirve para explorar una etapa del conocido personaje. Hay una historia de los orígenes de Nick Fur y ahí definitivamente, la cinta se llama Capitana Marvel. Así que, casi queríamos ofrecer a la audiencia esa historia de orígenes del joven Nick Fur. Esperamos que, de cierto modo, complemente la aventura de Carol, explica Schwartz. Está claro que la relación entre ambos personajes es algo muy especial porque ella es la primera super heroína con la que contacta el personaje de Samuel L. Jackson. Ella es la ventana para que él se introduzca en este gran universo. Así que, él es un poco menos el Nick Fur y a de ser todo lo que hay que saber que hemos visto en las películas anteriores y, quizás, un poco más abierto a nuevas ideas, cuenta el productor. El filme dirigido por Anna Bodenir Jan Fleck llega a los cines el 8 de marzo. Si te gustó el video comparte a todos tus amigos a los que les guste enterarse de todo lo nuevo de sus programas favoritos y déjame tu opinión en la caja de comentarios, nos gustaría saber lo que piensas, hasta la próxima. ¡Gracias!